Un, dos, tres. Música Bendecida al Señor de los Cielos, bendecible por toda su gloria. Música Y para siempre en su misericordia. Tu Señor nos ha sido refugio. De generaciones en generaciones. Puedes Dios desde antes del siglo Cuando no había tierra, cuando no había monte Puedes decirle a Dios en todo tiempo Su alabanza será en mi boca De Jehová se gloriará mi alma Gloria a Jehová que me oyó Y me libró de mi temor Y mi angustia me gritó Puedes decirle a Dios en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y el Jehová se gloriará mi alma Y mi angustia me gritó Su misericordia en toda la vida En su nombre alzare yo mis manos Para bendecirle por toda mi alma Puedes decirle a Dios en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y el Jehová se gloriará mi alma Gloria a Jehová Y el Jehová se gloriará mi alma 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 ¡Gracias!